Yo te amo como nadie puede amarte en este mundo Yo te amo con pasión, con ilusión, con desenfreno Yo te amo y por eso todo entero yo me entrego Si me faltas no hay estrellas que iluminen mi camino Y te digo yo me muero poco a poco si no vienes Si me faltas toda esa oscuridad en mi esperanza Si me faltas no hay estrellas que iluminen mi camino Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Si me faltas no hay estrellas que iluminen mi camino Y te digo yo me muero poco a poco si no vienes Si me faltas todo esa oscuridad en mi esperanza Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Gracias.